Música ¡Yeah! ¡Salaam alecum, camaradas! Soy Juan Chortina y esto es Salma Guitarra Bueno, bueno, bueno Hoy vamos a ver un tema súper importante El tema de nuestra mano rítmica ¿Vale? La mano derecha para los diestros Y la mano izquierda para los zurdos ¿De acuerdo? Zurdos y zurdas, recordad Cualquier cosa que apliquemos a la mano derecha La podéis aplicar vosotros igual ¿De acuerdo? Vale Pues vamos a ver ¿Por qué solemos tener problemas a la hora de rasgar con nuestra mano del ritmo Al principio de cuando estamos tocando? Pues principalmente porque estamos prestando atención a dos cosas distintas Que a lo mejor al principio nos puede costar mucho Unas son los acordes y otras el tema de la mano del ritmo ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer en un primer ejercicio va a ser tapar No vamos a olvidar de esta mano ¿Vale? Para que no suene así con las cuerdas al aire Vamos a tapar Ya sabéis, para mutear la guitarra no tenemos más que poner la mano encima Y le apagamos el sonido ¿De acuerdo? Vale Pues vamos a ir probando ritmos Vamos a probar por ejemplo el ritmo de Pop Rock Muy bien Vamos a probar el ritmo de Reggae Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando practiquemos así? Fijarnos en nuestra mano derecha o nuestra mano izquierda ¿Vale? Fijarnos en nuestra mano del ritmo Es algo que no sé por qué Mis alumnos no suelen hacer mucho O sea, les cuesta mucho dedicar atención a esta mano Y ese es el principal motivo por el que nos equivocamos tanto Porque no le prestamos la atención suficiente Siempre estamos pendientes aquí de las notas Pero no del ritmo Recordad, la música es espacio-tiempo Combinado con notas musicales ¿De acuerdo? Entonces, recordad, cuando ya sabéis, cuando os decía Para trucos para mejorar en acordes Fijaros solo en esta mano, olvidaros del ritmo Ahora que queremos mejorar nuestra mano derecha, nuestra mano rítmica Fijaros solamente aquí ¿Vale? Ese es el principal consejo que os doy El segundo consejo que os voy a dar es la colocación de la mano A ver, tenéis que tener siempre un punto de gravedad ¿Vale? Un apoyo Un punto de apoyo en vuestra mano rítmica ¿Vale? Para poder rasgar sin problemas ¿De acuerdo? Lo que solemos hacer es apoyar el brazo Y ya tener la mano aquí Tener en cuenta que lo que movemos siempre es la muñeca No el brazo Ese es otro fallo que se suele cometer mucho ¿Vale? Movemos todo el brazo Que ahí se lo habréis visto hacer a Bruce Springsteen Y a otros muchos artistas Pero bueno, lo hacen un poco Por dar un poco de camión ahí Un poco de rollito a lo que están tocando ¿Vale? Pero no es necesario Es mucho más fácil mover solo la muñeca ¿De acuerdo? Bueno camaradas, eso es todo Mil millones de gracias a todos y a todas Por vuestros comentarios Por vuestros mensajes de aliento También muchas gracias a nuestros colaboradores De las tiendas de Unión Musical España Y ya sabéis Seguimos aquí en Karma Guitar Dándole caña burra Yeah 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 ¡Gracias!